¡Suscríbete al canal! Mis cinco sentidos los dominas con una sonrisa Este corazón te busca ciegas por cada rincón Ha decidido ser fiel a tu amor Respetarte y amarte por siempre hagamos un pacto tú y yo No soy el mismo desde que llegaste Si pareciera que tú me hechizaste Como en los cuentos de hadas Tú la más amada y yo dispuesto a robarme tu corazón Oh-oh-oh-oh-oh-oe-oh Oh-oh-oh-oh-o-oe-oh Por cada rincón Ha decidido ser fiel a tu amor Respetarte y amarte por siempre Hagamos un pacto tú y yo No soy el mismo desde que llegaste Si pareciera que tú me hechizaste Como en los cuentos de hadas Tú la más amada y yo dispuesto a robarme tu corazón Voces malas a ti me dijeron de mí Que soy el vago, que juega el amor Que soy el loco, mi querido, lo reconozco Este corazón, te busca ciegas por cada rincón Ha decidido ser fiel a tu amor Respetarte y amarte por siempre Hagamos un pacto tú y yo No soy el mismo desde que llegaste Si pareciera que tú me hechizaste Como en los cuentos de hadas Tú la más amada y yo dispuesto a robarme tu corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video